¿Por qué Nicolás era así? Estamos de lo más bien, pasa algo y lo malogra todo. Pasa su... Menos mal no me llamas Raúl. Ay, papi. ¿Qué tal? ¿Pasa algo? ¿Dile de una vez? Tampoco me pongas a mí como el ogro, ¿no? Eso eres. ¿Qué pasa? ¿Tienen algo que decirme? Tu papá quiere alejarte de mí. ¿Qué? No, no, no. Tampoco es como lo pone tu mami, Barbie. A ver, dinos. ¿Prefieres vivir con tu mami o con tu papi? Mi Barbie ya no es una niña. Sí lo es. Esta es mi casa. ¿Por qué tendría que irme? Listo. Asunto terminado. Chao. Mira, me he dado cuenta que hay ciertas amistades de tu madre que no son una buena influencia para ti. Ah, lo dices por Pepe. Ah, él es una buena persona. A mí me cae muy bien, pa. ¿Ya ves? Claro. Admito que no es el sumum de la limpieza, pero mientras no usemos el mismo peine... Además, ¿quién dice que porque no terminas el colegio eres una mala persona? Hijita, hijita, déjalo ahí nomás. Lucianita, dime la verdad. ¿Te gusta vivir acá o lo dices para no molestar a tu mamá? Claro que me gusta estar acá, pa. Acá están mis amigos y mi enamorado. Hasta tengo trabajo. Toda mi vida está acá. Te lo voy a demostrar. Y avísame cuando lleguen los nuevos muñecos de Gia Joe, ¿ya? No te olvides. Te cuelgo que ahí está mi amor, ¿ya? Chao. Nico. Hola, mi chiquita preciosa, linda. ¿Qué tal? Oye, oye. ¿No quieres venir a hacer acá cositas ricas a la terraza, así al aire libre? Nicolás. Creo que ya conoces a mi papá. Señor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya veo las ventajas de tener al animoradito cerca. No, no. Nosotros... Nosotros nos portamos súper bien. Nunca, nunca hacemos cositas. Papi, mejor te presento a mi amiga, vamos. Lu, perdóname. Es que yo no sabía que tu papá iba a salir de... ¡Ay, Nicolás! ¡Hablamos más tarde! Ya me dan otro pleito. Hola, Gracie. ¿Qué haces? Una guagua. ¿Guá qué? Gua. Oh. ¿Y qué es eso, ah? Es un bizcocho en forma de bebé para festejar a tu hijito. Ay, qué linda mi Gracie. Cómo me quiere, bonita. Ya, ya, ya. Déjame ponerle las pasas. Ay, no, no. No le pongas pasas. No me gustan. Bueno, entonces le voy a poner fruta confitada. ¡Ay, no! No, no, no. Como que muchos colores, ¿no? Un poco... Huachafito. Entonces, ¿qué quieres que le ponga? Ay, no sé. Puedes ponerle algo rico, como... ¡Ya sé! Aceitunas. ¿Estás loca? ¿Por qué? Son mis antojos. ¿Sabes qué? Háztela tú. Oye, tampoco me vas a dejar aquí con la masa sin hacer, ¿no? No te pases, pues, Gracie. Mira, ya está listo. ¿Qué? ¡Ya te explicaste! ¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no! ¿Qué está pasando? ¡No! Ay, mami, perdóname, perdóname, no era práctico. ¡Qué bien me acaba de echar la mano! ¡Mira cómo me hago el pelo, mami! ¡Ay, mami! Perdón, mami, por favor, perdóname, por favor. ¿Gracias? Ven para acá, hijita. No, mami, no. Ven, mi amor. Por favor. Te he dicho que vea. ¡No, no, no, no! ¿Esta es la casa de tu mejor amiga? Ay, papá, no vas a empezar con tus prejuicios. Grace es una chica de su casa súper tranquila. ¡Vuelta a las bases! ¡Gracie! ¡Ay, Luciana! ¿Esta es tu mejor amiga? Sí, Grace, mi papá. Señor, cuánto gusto. So, disculpe. Grace, ¿qué está pasando? ¡Gracie! ¡Ven, ven, papá! ¡Mamá, es con mi cita! ¡Ay, cita, pero es Luciana! ¡Sí, papá! Buenas. ¿Se conocen? Sí, ya nos hemos visto. Perdóname por las fachas, ¿ah? Vamos, hijita, vamos. Permiso. ¡Qué bien de cuidado! ¡Ay! ¡Es que todo es culpa de ella! ¡Ella! ¡Ay, amiguita! ¡Ay, amiguita! Bueno, ya vimos a tu mejor amiga. Bueno, creo que vinimos en un mal momento. Mejor te enseño la parroquia donde trabajo. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! 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 ¡Ay!